Este domingo en La Clave del Éxito. Profesivas, árbitros de fútbol profesional y piloto. Realmente tenemos un programa sin igual. Vamos a tenerlas a todas juntas haciendo un recuento de lo que ellas nos han expresado y de lo que hemos aprendido. De su liderazgo, del manejo de la presión, de sus retos, sus dificultades y cómo hace ese balance tan difícil entre su vida personal y profesional. El programa especial de la mujer es esta semana. No se lo voy a perder. Soy Jorge Manuel Zelaya Fajardo y quiero invitarles a conocer muchas historias de éxito aquí en su programa La Clave del Éxito. Espéralo este domingo a las 6 de la tarde, con repetición el viernes a las 8 de la noche.